Muchas gracias, presidente. Buenos días de nuevo, señor ministro. Señorías, Archidona. Archidona es un nombre grabado ya en mayúsculas en su historial, señor Zoido. Un historial que cada vez tiene más manchas y que es más oscuro y está lleno de vulneraciones de derechos humanos, de irresponsabilidades y también de incumplimiento reiterado de sus funciones como ministro. Un historial que, quién me lo iba a decir a mí, amenaza con competir con el de su predecesor, el señor Fernández Díaz. Un historial que creo que avala más que suficiente el que pidamos una vez más su dimisión inmediata, como ya hemos hecho públicamente en reiteradas ocasiones. Y esta vez lo hago sobre todo en nombre de las personas migrantes que han estado encerradas ilegalmente en el CIE cárcel de Archidona, en nombre de las organizaciones de la sociedad civil a las que ustedes han impedido ejercer su labor y que han dado una imagen impecable y han hecho una labor que no se puede expresar con palabras. Y sobre todo en nombre de la ciudadanía de nuestro país que no quiere que le demos un portazo en la cara a las personas migrantes que se han jugado la vida en el estrecho, sino que quieren una sociedad de convivencia, una sociedad de acogida y que ustedes no están representando y por eso deberían marcharse. Y la verdad es que creo que usted es consciente de que a Archidona le ha pasado una factura gorda y que se le ha ido un poco de las manos. Y lo pienso porque cuando aparecieron las primeras denuncias, cuando se empezó a saber que los internos que estaban ilegalmente allí no tenían acceso a agua potable, que no tenían acceso a los suministros suficientes, que había menores de edad encerrados allí, como se ha comentado ya, y que había personas, y esto no me lo ha contado nadie, lo vi yo con mis propios ojos, que llevaban dos semanas con la misma ropa en medio de una ola de frío en Málaga, después de todo esto, después de que se hubiera imposibilitado que familiares que habían venido desde otros países para visitar a los internos y que se estaba dificultando seriamente el trabajo de las ONGs, ¿usted qué hizo? ¿Puso soluciones a esto? Pues no. Lo que hizo fue anunciar un CIE cinco estrellas en Algeciras. Usted dirá que no tiene nada que ver, pero creo que algo tendrá que ver. Un CIE que, según usted mismo ha dicho, cumple con todas las directivas, reconociendo que los CIE que tenemos actualmente en nuestro país no cumple con las directivas europeas. Pero yo le voy a decir una cosa que creo que es importante que tengamos en cuenta, y es que los CIE no vulneran los derechos humanos porque no haya zonas de esparcimiento en ellos, aunque también, o porque no haya módulos para las familias que también, sino que los centros de internamiento vulneran los derechos humanos porque existen. Porque existen. Y eso es lo más importante que tenemos que entender, porque había campos de concentración como el de Auschwitz, que eran legales y que ahora avergüenzan a toda la humanidad porque existieron, igual que los CIE, porque existen. Pero es que usted, además, ha ido más allá, en Archidona, se ha sobrepasado todos los límites, y ha incumplido su propia ley de extranjería, que dice textualmente que los centros de internamiento de extranjeros tienen carácter no penitenciario. Y el reglamento de los CIE, que nos ha leído usted, dice también que los CIE no pueden tener carácter penitenciario. Y yo no sé si es que usted no se lee las órdenes que salen de su propio ministerio, pero la Orden de Interior 247-2017, de 16 de marzo, publica ya que el centro penitenciario de Málaga ya es una cárcel, ya se abre como una cárcel y anuncia su apertura. ¿Qué hacían entonces 500 personas que no han cometido ningún delito en el centro penitenciario de Málaga II? Yo creo que esa es una buena pregunta a la que nos gustaría que respondiera. Y usted, además, ha desoído a las familias, sin ninguna duda, a las personas internas que han protestado contra la situación inhumana que estaban viviendo dentro del centro, pero también ha desoído las denuncias de las organizaciones de derechos humanos que se han movilizado y que han sido quienes han podido atender jurídicamente a los internos, no sin dificultad, porque ciertamente se lo han puesto muy difícil para poder acceder a los internos. Y, además, ha desoído, lo cual me parece absolutamente inexplicable, las recomendaciones del defensor del pueblo. El defensor del pueblo hizo una visita de emergencia porque este caso, el caso de Archidona, no tiene precedentes en nuestro país y se mostró escandalizado porque, entre otras cosas, quien estaba gestionando el día a día de las personas internas era la UIP. Y esto es algo que, aparte de que no tiene precedentes, ha generado una situación de violencia tal que nos hacía estar muy preocupadas a muchas de nosotras, que hacía estar muy preocupadas a las organizaciones de derechos humanos y también al defensor del pueblo. ¿Y qué pasó? Pues lo peor, lo peor, que una persona fue hallada muerta en su celda. Usted ha dicho que no le quiere nombrar, yo le voy a nombrar, ha sido publicado su nombre ya en distintos medios de comunicación, porque lo que no se nombra, señor ministro, no existe. Y Mohamed Bouderbala, el día previo a su fallecimiento, ingresó en la celda a las tres y media de la tarde y la celda no se volvió a abrir hasta las nueve y media de la mañana. Mohamed pasó dieciocho horas en una celda en aislamiento sin que nadie fuera siquiera a asomarse, a asomarse a ver qué tal estaba. Y eso que en los días anteriores Mohamed, y eso es cierto, se había autolesionado. Con lo cual me gustaría que nos explicara por qué no se activó el protocolo antisuicidios, a ver si va a ser que es que no había protocolo antisuicidios. Y me gustaría también que nos explicara por qué el hermano de Mohamed no pudo ver el cuerpo, el cadáver de Mohamed, hasta cinco días después de su muerte. Y por qué no han entregado ustedes, si son tan transparentes y todo está tan claro, las cámaras de seguridad que muestran la puerta de la celda de Mohamed. Me gustaría saber también si tiene constancia de que, como señalan distintos testigos, y ser testigo no es solo ver, es también oír, Mohamed podía haber sido golpeado por los miembros de la UIP el día anterior a su muerte. Y me gustaría saber también, porque como sabrá mi compañera, la senadora Maribel Mora, acaba de realizar una visita a la CIE cárcel de Archidona, que estaba ya cerrado, y pudo ver rastros de sangre en el techo, llamativo y abundante, cristales, suelo, gotas de sangre por el suelo, así como manchas de sangre en las escaleras que llevaban a las celdas. Entonces, me gustaría que nos explicara de dónde procede esa sangre y si tiene alguna relación con lo que estaba señalando, que Mohamed fue golpeado el día anterior a su muerte por la UIP. Y es que ustedes quieren tapar todas las atrocidades que han hecho en Archidona echando el cierre, pero nosotros no le vamos a dejar. Lo dije ya en una rueda de prensa y se lo vuelvo a decir hoy. En Archidona se han cometido ilegalidades, ha habido malos tratos, se ha detenido a menores de edad, documentados como tales desde el principio, e incluso ha muerto una persona. Nosotros no olvidamos a Archidona y no vamos a permitir que nadie en este país se olvide tampoco. Y le quiero recordar que es cierto que la causa está archivada, pero el archivo de la causa está recurrido tanto por la acusación particular como por la acusación popular. Y durante estas semanas hemos visto también cómo se trasladaba a las últimas personas a los CIE de Madrid, de Málaga, de Barcelona, de Tarifa y de Algeciras, y se ha intentado deportar a los testigos presenciales de lo ocurrido durante la noche de la muerte de Mohamed. Todavía no se ha podido, además, repatriar el cadáver. Y me va a decir usted que esto depende del Poder Judicial, pero yo creo que un Gobierno que está comprometido con los derechos humanos y con la lucha contra todas las formas de violencia política, creo que debería tener un compromiso de verdad con la justicia, con la verdad, con la reparación y con la garantía de no repetición. Y eso tiene que ver con un compromiso con las víctimas. Y no paro de tener la sensación de que para el Partido Popular hay unas víctimas que son de primera y otras víctimas que son de segunda, porque creo que nadie ha levantado el teléfono para ponerse en contacto con la familia de Mohamed. Y creo que eso, hay algunas víctimas que son de primera y otras que son de segunda. Y para nosotros no hay víctimas de primera y de segunda. Todas las víctimas se merecen verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Por eso no vamos a parar hasta que se sepa qué ha pasado en Archidona y se diriman todas las responsabilidades. Para terminar, le voy a hacer algunos comentarios a algunos de los comentarios finales que ha hecho usted. Las personas migrantes no tendrían que venir así si hubiera vías legales y seguras para acceder a nuestro país. Y no es cierto que esas vías legales y seguras están abiertas, están cerradas. Es prácticamente imposible conseguir un visado si eres del África subsahariana o si eres del norte de África. Es prácticamente imposible. Y eso está provocando que la gente tenga que venir así, que la gente se tenga que jugar la vida en el estrecho viniendo así. Entonces, yo le sugiero que si de verdad quiere comprometerse con los derechos humanos y con la legalidad vigente, articulen de una vez por todas esas vías legales y seguras, que esas sí van a garantizar que acabamos de una vez por todas con las mafias y con las muertes en las fronteras. Me dice usted que España es uno de los países más garantistas en materia de extranjería. Y yo que usted tiene este talante tan cercano, le voy a poner un ejemplo que me ponía a mí mi madre, que cuando quería hacer algo malo que a mi madre no le parecía bien, y yo le decía aquello de que todos mis amigos lo hacen. Pues mi madre me decía, si ellos se tiran por la ventana, tú te vas a tirar también. Supongo que a usted su madre también se lo decía. Y yo creo que este es un buen ejemplo para lo que está ocurriendo con el resto de países de Europa. Porque el resto de países de Europa vulneren los derechos humanos e incumplan los derechos de las personas migrantes, eso no significa que nosotros no lo incumplamos tan bien, aunque sea menos. Por tanto, nosotros tenemos un compromiso firme con los derechos humanos para que todas las personas tengan igualdad de oportunidades e igualdad de derechos en nuestro país. Y, para terminar, el ordenamiento jurídico europeo no obliga a España a encerrar a nadie en CIE. No nos obliga. Lo permite, pero no nos obliga. Y lo que nosotros estamos diciendo es que lean la otra parte de la directiva europea, la que dice que se puede expulsar o regularizar. Porque si hubiera voluntad de tratar a estas personas como personas que son, estoy segura de que encontraríamos los mecanismos. Y termino ya. Habla usted de voluntad de acogida, pero falta de capacidad. No me parece que haber acogido un 10% de las 17.000 personas a las que nos comprometimos, que era una cuota de acogida de personas refugiadas, ridícula, ridícula, sea para decir que estamos al límite de nuestra capacidad cuando hay países como Líbano o Jordania que tienen millones de personas acogidas. Gracias.